La mayoría de los peligros naturales que afectaron durante 2018 a casi 62 millones de personas en el mundo estuvieron asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, advirtió la Organización Meteorológica Mundial. De acuerdo con la 25ª edición de la Declaración de la Organización sobre el Estado del Clima Mundial correspondiente a 2018, las inundaciones continuaron como el fenómeno con mayor número de afectados, más de 35 millones de personas. Los datos del informe se obtuvieron tras el análisis de 281 fenómenos registrados por el Centro de Investigación de la Epidemiología de los Desastres y por la Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres. La OMM señaló que los huracanes Florence y Michael fueron dos de los 14 desastres que se produjeron el año pasado en Estados Unidos, donde dejaron daños por 49 mil millones de dólares y más de 100 mil muertos, mientras que el tifón Mancook, que azotó a Filipinas, Hong Kong y China, afectó a más de 2.4 millones de personas y dejó alrededor de 134 muertos. El reporte se refirió además a las más de 1.600 muertes en Europa, Japón y Estados Unidos que estuvieron relacionadas a las intensas olas de calor y a los incendios forestales. En el último país, estos desastres causaron daños materiales por un valor de casi 24 mil millones de dólares. Notimex.